¿Qué pasó? Datos suculentos recién salidos del horno Se cuenta que Hitler no pudo subir aquí donde estoy yo A la cima de la Torre Eiffel porque no quiso subir los 1600 escalones Sí hay 1665 escalones pero no puede subir aproximadamente 1000 Porque la cima no está abierta al público La axilaria polimorfa es un hongo comúnmente conocido como Dedos de hombre muerto porque... Pues sí parece Antes de que Canadá se llamara oficialmente Canadá Surgieron otras propuestas de nombre como Albersland, Borealia, Britannia, Tuponia La mayor estatua de oro está en Bangkok, Tailandia Es Buda y pesa 5.5 toneladas Y por último No es cierto A finales de la Primera Guerra Mundial Francia construyó un París falso Una réplica, una igualita Para poder engañar a los soldados bombarderos alemanes Y ya Muchas gracias 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 Gracias